Llevo la vida de un triste payaso que ríe por fuera Por ejemplo, en vez de Olenca, daces unos sonidos que te deben entender su nombre o lo que sea O sea, banear una hora y eso sí les pido a todos mis mods Baneado una hora, si eres reincidente, banea un día, si eres reincidente, baneado así Toda hora Queda Cholo fracasado posero, ni esos Cajamarca 2022, Esperra solo quiere que le pagues dos operaciones y la lleves por el mundo y les pongas de todo en la salida Iguo hermanito, hoy hiciste tus ejercicios Ya Cholito, dinos cuál concierto va a hacer comprar la anfitriona y uno para la beba también Jajaja Jajaja Jajajaja Jajaja Jajaja Ahorita ya los vimos, ya Si te ve el tren Cholo hasta Cbias, en toda cabeza este caso es hijo de... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Les voy a leer un comunicadito Ha salido un comunicado oficial chicos Así que déjenme leerles por favor Este comunicado A ver, a ver, a ver, vamos a ver acá Escúchame perre con chato madre Como tournament organizer Y parte de la comunidad Esto lo mandó ESB Estamos comprometidos en ayudar A que esta sea una comunidad profesional y sana En el momento en que salieron los rumores de match fixing Hemos hecho un proceso extenso y minucioso De recopilación de pruebas Los detalles de este proceso son confidenciales Y deben seguir un correcto proceso para estar libres de vicio A pesar de que a veces este pueda tardar un poco más De lo que algunos quisiéramos Este proceso de investigación sigue en curso Por lo que la información que se pueda brindar es limitada Pero es importante que sepan Que se está conduciendo con la mayor seriedad posible Desde las primeras declaraciones públicas que hubo Cuando ya haya Bueno, cuando haya algo definitivo Se comunicará oportunamente Seguimos invitando a más pruebas anónimas O no anónimas Bueno, gente de ESB Siéntanse libre A llamarme por teléfono Y les voy a soltar un par de fuleras ¿Ya? No tienen que averiguar más Está bacán, está bacán, chicos Ya sé que tú eres el dueño de la mafia Cholito Todos tus chibolos Tú ni siquiera nacías Cholo, cabro Que me llamen Los de ESB Y les voy a decir de frente Quién es el cangrejo dorado Puedes mandar un buen saludo a Daniela Buenas noches Y W I C O R E C I E N Vengo de trabajar de rap Y a reírme de mi B U F O N No que te ibas Porque no te largas de una vez O E Panson Corre a bajar la grasa que tragaste Ya, chicos Siguen hablando en TTS Y apago stream Siguen hablando en stream Siguen hablando y apago stream Porque no dejan escucharlo Por favor, cállense ya Dejen escuchar, chicos Por favor, no caigan los clips Hermanito literal Esa es tu situación En la... Apaga pues cholo de mierda John Arron Ah, que el lobby Habla con... Machinga 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 Machingigo 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 La nueva pareja que el lobby Machinga conmigo, man Se habla huevado Porque tú sabes Que aquí en la sierra El primer beso es para siempre Machingo 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 Uy, ese está cagado Ese está cagado Si así soplas con la boca Como soplaras con el culo Te dejaran como a pelo En la reu de sus El ya Machingo Felicidades Cholito Al fin ganando un centavo de respeto Corona Baboson Esta para un airborne Más gentea Se vuelve canon Como te sonrojas Cholito Feito Para siempre Elos no creo Ya debe de estar saltando En otra pinga En el concierto Del grupo le mandan vídeos de tormenta al indio que vive en la puna no sean babosos ya igual tú sabes todo pero como no supiste que una galleta se mete a tu cama qué pendejo creo que no podría estar conmigo chicos igual le gusta mucho gastar dinero zapatos gucci y los zapatos gucci sigue viendo clips ya me estoy durmiendo para qué carajos quieres unos zapatos gucci tienen los zapatos gucci pero te ganan otros zapatos no sabes que no sabes que no son bonitas no sabes que es bajito bajito si pudieses hacer técnicas cualquier persona del mundo mañana todo alianza verdad digo confirmame esa fija marcelo estará en banca me informan por interno entonces yo creo que podríamos hacer técnicas peligrosas puto Jejeje Jajaja Sssnh ¡Amato!! ¡Se pierda! ¡Mierda! ¡Imbecil! ¡Somos a dormir! Jejeje Jejajja Escala Número 1 por Yes, número 1 por 2 ¡Como otro sea o no! ¡Rogito o no! ¡Put a madre man! ¿Qué fue lo- esto? ¿Eso? ¿Esto querían que vean? Bueno chicos, doy por concluida la sesión del día de hoy Tengo que hacer ejercicios y tengo que seguir adelante Así que voy a ajustar a alguien Muchas gracias a toda la gente que subo hasta aquí Espero que les vaya muy bien Vamos a ajustar